Buenas tardes chicas, hoy es jueves, no, no, es miércoles En fin, que acabo de llegar del trabajo, me he hecho la merienda y he recogido un poco mi habitación Porque soy de las que sale por la mañana y deja la habitación pata arriba Y nada, me voy a poner ahora a hacer pulseras para el concierto de la Playlor Porque es la semana que viene Adivinad cuántas pulseras en total he hecho hasta ahora 7 y 8 8 pulseras en total para el concierto de la semana que viene He hecho en, no sé, desde que me compré esto, en 4 o 5 meses He visto personas que llevan hasta más de 50 pulseras hechas para el concierto Y yo llevo 8 Me da hasta vergüenza Hoy justo, o puede que sea mañana, entre hoy y mañana hace un mes desde que me mudé Llevo un mes siendo una persona adulta independizada La verdad por ahora estoy muy contenta Los primeros días sí que es verdad que me sentía un poco rara Era como una sensación súper rara porque me sentía todo el rato como que estaba de vacaciones Como que me había ido de vacaciones a otro país Y era como que me levantaba por la mañana y al principio estaba como un poco desubicada En plan Y ahora qué hago Porque yo soy una chica de rutina Entonces yo tenía una rutina muy marcada en mi casa Y entonces al cambiar de lugar es como que Esa rutina ya no Ya no existía Pero estoy muy orgullosa de mí porque creo que me estoy organizando bastante bien Tanto para las tareas, para las comidas, para limpiar el piso Han llevado a la peluquería a mi perro y me ha enviado mi hermano foto Está guapísimo Mañana de hecho creo que lo veréis porque este fin de semana se va a venir conmigo Mi perro de forma general se va a quedar viviendo con mi madre Porque creo que así va a estar más tranquilo Pero algunos fines de semana sí se vendrá conmigo Porque yo lo echo de menos Y nada, voy a ver cuántas pulseras me da tiempo hacer esta tarde O sea que contando esta tendría un total de nueve pulseras ¡Guau! En fin, que me voy a duchar y me voy a poner el pijama ya Porque mañana también voy a la oficina O sea que me tengo que preparar el tupper Y cuanto antes me lo quite, mejor Si tuviera que elegir algo que no me gustara de este piso Sería sin duda que no tiene lavavajillas No hay tarea que me dé más pereza que lavar los platos ¡Muy bien! Agüita Sí Agüita Agüita O sea, aquí ¡Mira! ¡Venga! ¿Quieres salir? ¡Venga! ¡Dámelo! ¡Dámelo, corre! ¡Dámelo! Está como una cabra Es que todo lleva N Todo lleva una N Sparks Fly No digas que tampoco voy a tener letra R No puede ser ¿Por qué la vida me odia? Si estoy haciendo pulseras No me puedes dejar tranquila Os voy a enseñar la escena que me hago Cuando no me apetece nada en concreto Pero tampoco me apetece complicarme la vida ¡Guardina! O cena de picoteo para los amigos ¡Dámelo, correo, correo, correo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No seas dramático, eh! ¡No seas dramático! Primero tenemos canónigos. Siempre me suele comprar alguna bolsa de lechuga o cualquier hoja verde porque es súper práctico para hacer ensalada. Pero los canónigos siempre son mis favoritos. Después he comprado bagels, que no sé si te lo he dicho alguna vez, pero desde hace unos meses tengo una obsesión bastante grande con los bagels. Y no parece que vaya a desaparecer por ahora. huevos, harina de avena para hacerme tortitas, de fruta he comprado fres, un plátano, una unidad de plátano y peras. He comprado arroz congelado porque es súper práctico y cuando tengo prisa o no tengo ganas de hacer algo muy complicado, esto te salva la vida. Tarrina de quesito fresco, tomate cherry, un pepino, tomate triturado que siempre viene bien. Después he comprado este congelado de salteado de verdura asada. Lo mismo que el arroz congelado, por si en algún momento no tengo tiempo y quiero algo rápido. Y como esta semana creo que para las comidas va a estar un poco más complicado porque tengo más cosas que hacer, pues creo que esto me va a venir bastante bien. Después he comprado yogures naturales de proteína, he comprado dos filetes de salmón congelado y la lata de atún. También el jamón cocido este en doncha, que está súper rico. Tortitas porque me parecen también súper prácticas. Y un yakisoba porque esto también, aparte de que me encantan las fideos, también es súper práctico para alguna cena o alguna comida en la que no tengas muchas ganas de complicarte la vida. Yo lo suelo combinar con algo de proteína, ya sea con tofu, me encanta, con pollo, con gamba y también con algo de verdura para hacerlo un poco más saludable. Y eso es todo. Y ha costado la módica cantidad de 34 euros. Vale, esto lo voy a poner en mi Excel de gasto porque, claro, una ya es adulta, entonces se tiene que gestionar la vida. Yo sé que está ahí muy cómodo, pero te voy a tener que echar. Es que tengo que quitar la sal, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenos días, chicas. Bueno, buenos días, son las 1 de la tarde. Ayer me acosté más tarde porque estuve con mi amiga, bueno, más tarde, tarde teniendo en cuenta que yo normalmente me voy a la cama a las 10 y media. Me encantaría deciros que también esta mañana me he levantado tarde, pero no, porque mi perro a las 8 de la mañana tenía ganas de salir a pasear. Así que nada, me he levantado, he desayunado tranquila y después me he puesto a limpiar la cocina y el baño. No lo he grabado porque me lo quería quitar lo antes posible, ya que sobre todo limpiar el baño... Digamos que no es la tarea que más me gusta. Así que nada, me voy a preparar porque voy a ir a casa de mi abuela a comer. Hoy ya mi perro se vuelve a casa de mi madre. La verdad es que se ha portado muy bien. Yo estaba nerviosa porque mi perro es muy nervioso y yo creía que el cambio de espacio lo iba a trastornar. Pero la verdad es que se ha portado súper bien. Tal vez lo único, ayer cuando vinieron mi madre y mi hermano, sí que se pone un poco más nervioso porque con más personas... O sea, su nerviosismo es directamente proporcional a la cantidad de gente que tiene alrededor. Tiene un poco de ansiedad social mi pobre niño, pero la verdad es que ha estado súper bien, o sea que muy contenta. Hoy tengo unas agujetas. Ayer es que fue la primera vez que fui al gimnasio después de un mes más o menos sin entrenar. Entonces yo sabía que hoy, hoy iba a pagar las consecuencias. Como el otro gimnasio al que iba ya me pillaba un poco más lejos, pues directamente me desapunté. Entonces con la mudanza y todo, no había tenido tiempo de buscar un nuevo gimnasio hasta hace dos semanas. Y justo la semana pasada ya me decidí por uno. Y pues, toca volver al gimnasio. La verdad es que tenía bastante ganas. Y mi cuerpo ya me lo estaba pidiendo. Me estaban saliendo dolores en el cuerpo. Que yo decía, esto es claramente de no moverme en todo el día. Y sobre todo mentalmente porque para mí siempre lo he dicho, el principal beneficio de hacer ejercicio es que me ayuda a gestionar esta cabecita. Así que estoy muy contenta de haber recuperado esa parte de mi rutina. Sobre todo porque estaba progresando bastante en mi resistencia, en mi fuerza, en mi agilidad. Y es algo que no quiero perder, que quiero retomar para seguir avanzando. Pero bueno, yo creo que también es un poco el ciclo normal de la vida. A veces ocurren circunstancias aleatorias o no tan aleatorias. Y pues está una semana sin ir al gimnasio y no pasa nada. Lo importante yo creo es encontrar el camino de vuelta. Acabo de volver de casa de mi abuela. Y antes de que se me olvide, os voy a enseñar un truco que vi, no sé si en Instagram o en TikTok, para conservar las fresas y que duelen más tiempo. Porque las fresas literalmente con mirarlas se ponen malas. Pero este truco lo probé la última vez que compré fresas y funciona. Dura muchísimo más. Primero las vamos a lavar bien. Y vamos a poner en un tupper un poco de papel de cocina. Y ponemos las fresas con las hojitas para abajo. Vale, que no sobresalga para poder cerrar. Y ponemos más papel de cocina por encima. Y cerramos. Y al frigorífico. Y al frigorífico.